No, no la vi, no la vi y tampoco me interesa, son cosas que quedaron en el túnel y ya está, ya pasó Un partido parece difícil, el levante con uno menos y ¿qué pasó? ¿no se podía resolver? Digo, porque mucha gente especulaba lo de la semana con el empate, pero al final ustedes querían, pero no podían, ¿no? Es verdad que ellos con un jugador menos se metieron mucho más atrás y nos costó llegar, se vio que el equipo fue para adelante Yo mismo traté, cuando entré, traté de llegar, de pegarla de media distancia, pero creo que también tienen mérito ellos que defendieron ante todo el partido muy bien Nosotros buscamos, buscamos la victoria, no se pudo, pero también está del otro lado el empate que, bueno, que a nosotros nos vete en Champions y es el objetivo principal ¿Ellos por lo que sucedió ante todo el partido, pactaron un partido? ¿Cómo? Son sugeridos los jugadores del levante para el partido No hablamos con ellos Tampoco Bueno, el levante celebraba hoy su permanencia, pero el Valencia también certificaba el tercer puesto de la Champions ¿Lo habéis celebrado? ¿El equipo está realmente contento con este puesto? Que parecía que también se ha alegrado más de la punta Campeón nos faltaron para dar el punto para ser, pero estamos terceros, estamos en Champions, creo que es un objetivo principal Claro, estamos, el año que viene, jugamos en Champions otra vez, creo que el equipo hizo muchos esfuerzos Hay equipos como Tricomadrid y Sevilla con grandes jugadores que hoy en día están muy lejos nuestros Y creo que un tercer puesto en esta liga es para festejar ¿Entiendes? Porque por momentos la verdad en esta liga, o no he interpretado lo que pasa, pero ha pitado por la situación Entendiendo que como si vosotros no hubierais hecho lo suficiente por ganar ¿Habéis entendido eso? Yo de mi primer año que estoy aquí, desde que llegué cuando las cosas o el equipo no gana, se pita La afición nos pide mucho y nos pide durante todo el año Creo que no hay que buscar mucho más allá La afición quería que ganemos este partido Y por eso pito como lo hace siempre Como demuestra su inquietud cada vez que el equipo no gana Pero nada, tienen razón, estamos en casa y tenemos que ganar Pero bueno, hicimos todo y no se pudo ¡Gracias!